Estas son las noticias del Congreso, una producción de Congreso TV. Estas son las noticias del Congreso. Bienvenidos, les saluda Kiara Enríquez y antes de pasar a la información más relevante de la semana, les comento que el Congreso del Estado cuenta con comisiones legislativas integradas por diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas. En ellas se analizan y discuten principalmente las iniciativas de leyes y decretos que preparan sus representantes en el Congreso. Luego, el documento final conocido como dictamen es presentado para su aprobación o no ante el Pleno de Diputadas y Diputados. Las comisiones legislativas analizan asuntos relativos al agua, frontera, salud, ciencia, cultura, servicios, obra pública, seguridad, justicia, campo, educación, deporte, familia, medio ambiente, presupuesto, entre otros. La presidenta del Congreso, diputada Elizabeth Guzmán, asistió al arranque de las actividades del Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización del cáncer de mama. Las actividades son organizadas por el Instituto Municipal de las Mujeres y para empezar se iluminaron con este color los edificios estatales y municipales. La diputada Rosana Díaz Reyes de Morena exhortó al Gobierno del Estado para que en coordinación con el Colegio Estatal de Notariado Chihuahuense establezca un programa de descuentos, facilidades y asesorías en trámites de escrituración y regularización de vivienda que realicen adultos mayores. El diputado Guillermo Ramírez del PRI convocó a los ayuntamientos de Chihuahua a crear un modelo básico de seguridad social y condiciones dignas de trabajo para sus policías y bomberos. Y entre los festejos con motivo de un aniversario más de vida, la 68 legislatura declaró al municipio de Chihuahua como ciudad heroica. El título se otorga a poblaciones donde han ocurrido hechos históricos en defensa de la soberanía nacional. Esta declaratoria fue solicitada por la Presidencia Municipal de Chihuahua. La diputada Jos Vega del PAN presentó una iniciativa para que el Congreso de la Unión reforme la Ley Federal del Trabajo a fin de otorgar permisos laborales con goce de sueldo a trabajadoras que acudan a realizar semastografías y exámenes médicos destinados a la detección oportuna del cáncer de mama y cáncer cérvico uterino. Conocen más contenidos en nuestra plataforma Congreso TV. En YouTube, un espacio de información sobre el trabajo de tus diputadas y diputados. En la 68 legislatura, escuchamos y trabajamos para todas y todos. Una producción de Congreso TV. Gracias. 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 Gracias.